Sin más, vamos a dar comienzo. Yo les quiero dar la bienvenida al seminario Cooperación para la Acción, Reducir las Desigualdades de Género, como llave a la cohesión social en América Latina y la Unión Europea. Antes de empezar, como ven ahí en pantalla, algunas indicaciones técnicas para el webinario. Activar la interpretación haciendo clic en el icono Interpretación, que está en el menú inferior, como pueden ver a la derecha abajo. Hay cuatro canales de audio disponibles y si se va a utilizar el canal de interpretación simultánea, recomendamos desactivar el audio original. Pasamos la duración, en principio es una hora y treinta minutos. Antes lo teníamos muy medido el tiempo porque estábamos en esta cápsula del site event del Foro Generación e Igualdad. Pero ahora yo creo que si se alarga un poco no hay problema. De manera que podemos compensar un poquito este retraso para que sea provechoso. ¿Sí? Te interrumpo. Podemos quedarnos hasta las doce de la noche si queremos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo el mundo súper contento ahora ya. Y bueno, en fin, les recomendamos que desactiven la cámara y el micro, mientras que están escuchando al resto de participantes. Cuando se participe, por favor, nombrarse para identificarle correctamente. Y bueno, el chat está habilitado de manera que si quieren hacer algún tipo de pregunta o comentario o reflexión, pues pueden compartir en este chat que será recogido por el equipo de Eurosocial. Bueno, sin más, vamos a dar comienzo a este seminario. La verdad es que el seminario, como saben, se enmarca en el Foro Generación e Igualdad que da comienzo el día de hoy. Comienza en México y será el día de hoy, mañana y pasado, hasta el 31 de marzo. Y culminará en París, en principio, el 30 de junio, con tres días, hasta el 2 de julio. Bueno, 2021 y el Foro Generación e Igualdad, pues marcan, como saben, un hito, ¿no? Para acelerar la implementación de los compromisos mundiales con la igualdad de género. Son 26 años después de la declaración y plataforma de acción de Beijing, que fue histórica. Y bueno, para hablar de ello, contamos con unas panelistas, la verdad, del más alto nivel, que iremos presentando a medida que vaya transcurriendo el seminario. Comenzamos por la directora para América Latina y Caribe, de la Dirección General de Asociaciones Internacionales, de la Comisión Europea, Yolita Butkevisienne, a la que damos la palabra para la inauguración de este seminario. Yolita, gracias por la paciencia. The floor is yours. ¿Tenemos a Yolita conectada? En teoría, sí. Dice Benedict que al parecer no. Ah. Espere, entonces. Si no está conectada, damos la palabra a Jeremy. Sí, empecemos con... Empezamos con Jeremy, ¿no? Y me avisáis si se conecta. Bueno, pues entonces Jeremy Pelé es el director general de Expertise Fonds, que va a dar unas palabras también de arranque del webinario, comentando, bueno, pues un poco el alcance del foro Generación Igualdad y de la participación del programa en el mismo. Jeremy, the floor is yours. Thank you very much. Hi. I hope you can hear me. Well, it's a great pleasure and honor to open this event, Focus on Gender and Equality, organized in the framework of our Eurosocial program. First of all, let me thank all our panelists. I hope we will be able to hear Yolita soon. I'm thrilled we have managed to mobilize high-level representatives from gender equality entities and ministries in Europe, Central America, Latin America. You all know that we are virtually gathered today for the first important chapter of the Gender Equality Forum, the Mexico Forum. I'm very proud that Expertise France is contributing in this first round and that France, you know, we will organize the second chapter in Paris at the end of June. And these two events are two milestones as they will materialize the high-level commitment and the operational engagement of all our countries to reduce gender inequalities. We are proud at Expertise France, as an actor in the field and as an integrator of French and European cooperation, to support the promotion of public policies dedicated to the fight against gender inequality in partner countries. And we know in this regard how essential the exchange of know-how, expertise, and training between policymakers is. Public policy dialogue is key, but the promotion of gender equality is more broadly anchored in our mission as a public agency. We've set for ourselves an ambitious target to include more and more activities improving the living conditions of girls and women and reducing gender inequalities, such as in Africa and the Sahara region. We will soon offer a massive online open course on gender and development that will be useful to all of you. Gender is also a key dimension in our activities in the field of global health. So as the general director of Expertise France, I'm very honored that my institution is implementing our own movement with my Italian, Spanish, and Latin American with my Italian, Spanish, and Latin American and American with an emblematic problem for a social founded by the European Union. Sorry, I seem to have some kind of... I can hear... Yes, we are fixing... We are fixing the interpreter... The interpreter is... The interpreter channel mixed. Sorry. So I was just saying that this emblematic program, neuro-social, founded by the EU, has been the cornerstone of the policy dialogue between Latin America and Europe on social cohesion, and in particular on gender equality. Eurosocial has structured the dialogue between ministries in charge of women's rights, as well as between European and Latin American networks working on gender equality. The Eurosocial program is also strengthening institutional capacities of our partner countries in the areas of gender, governance, and social policies. In particular, Eurosocial is fully engaged to support and feed the Paris Forum with an ambitious work plan. And as you know, Eurosocial is providing a technical assistance to the secretariat of the Forum and will also provide support to Latin American institutions as champions of the coalitions to organize webinars between March and June. So let me address my greetings to all the Eurosocial participants and kindness regards to Anna Theron from Fiat, to Antonella, Gervanari from ILA, to Anita Zetina from CISCA, Juan Mariette Santome, of course, from Eurosocial, and Juliette Goldman from the Alliance Francaise de Développement. Let's make the best of these two moments of Mexico and Paris to push for a world that will be cleaner, fairer, and more inclusive for all kinds of citizens and gender. Let's make sure that the mainstreaming of gender equality needs is at the core of every recovery plan post-COVID-19 crisis. That's what we will try to do at the level of France by pushing for initiatives in Paris in the field of sport and gender equality, in the field of development finance with our friends from AFD, and by supporting the Sexual and Reproductive Health and Rights Coalition, among others. In addition to that, we are planning to organize a high-level event, either virtually or physically in Paris, for the presentation of the work of Eurosocial on gender-based violence. So I now give the floor either to Jolita if she's there or to Antonella to moderate our first friend table. Anyway, in any case, thank you for your attention and have a good conference. Thank you very much for your words. Jolita no ha llegado todavía. Tal vez se pueda conectar en un rato, de manera que lo que vamos a hacer es continuar con el programa previsto. Vamos a pasar al conversatorio Miradas Cruzadas entre América Latina y Europa en la Agenda de Género, que básicamente es el rol que tiene el programa Eurosocial intercambiar experiencias, intercambiar reflexiones, buenas prácticas, aprendizajes entre ambas regiones. Y para este conversatorio lo va a moderar Antonella Cavallari, que es la secretaria general del ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano. Es una de las instituciones socias del consorcio. De manera que, Antonella, muchísimas gracias por tu paciencia, la verdad, por este retraso que hemos tenido, disculpas. Y nada, la palabra es tuya, simplemente para que inicie el conversatorio y puedas presentar a las panelistas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y un saludo afectuoso a todos los panelistas, las panelistas y todos los colegas que están a la escucha y realmente ha sido un poco problemático empezar, pero bien, ahora aquí estamos. Lo único, no le prometo de llegar hasta la medianoche porque la verdad es que creo que todos tenemos otros compromisos y habíamos programado de estar como hasta una cierta hora. Entonces, desde ya le pido a las panelistas de mantener lo que habíamos pactado, o sea, los siete minutos para intervención de manera que podamos dar la palabra a todos y eventualmente permitir algunas preguntas. Entonces, yo empezaría ya quiero simplemente decir que la iniciativa de México y de Francia de tener este foro Generación Igualdad me parece muy atinada y muy importante. Entonces, cualquier contribución que podamos dar a este gran evento que está empezando hoy va a ser muy valiosa. Lo que realmente veo yo desde mi observatorio es que hay muchísimas iniciativas, muchísimas acciones en tema de igualdad de género y tal vez faltaba un poco una plataforma común para crear sinergias y saber cuáles son las iniciativas que estamos desarrollando, las buenas prácticas y todo eso. para Costa Rica el foro de Generación de Igualdad representa una oportunidad de evaluar los acuerdos tomados en el año 95 en Beijing. Tenemos un compromiso histórico con los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en relación con el cambio climático. Hemos formado parte de procesos para incorporar mandatos sobre el tema de género en las negociaciones de la Convención Marco de Cambio Climático en el desarrollo del primer y segundo Plan de Acción de Género bajo la Convención. La PRECOP 25 fue la primera en la historia en abordar y priorizar el tema de inclusión incorporando la igualdad de género en la agenda de negociación. Asimismo, lideramos junto a España y Perú el tema de género en el clima summit convocado por el Secretario General de Naciones Unidas en el año 2019. Desde Costa Rica se han llevado a cabo esfuerzos que ponen al país a la vanguardia en el diseño de políticas e iniciativas en esta temática. Ejemplo de ello es el Plan de Acción de Género desarrollado por Fonafifo, el Ministerio de Ambiente y Energía asociado a Enred Plus y a la directriz para reducir brechas de género en el sector de biodiversidad de nuestro Ministerio de Ambiente. Desde Costa Rica se asume la coordinación de una alianza tripartita que une a Flaxo, es decir, a la academia, al gobierno a través de nuestro Ministerio de Ambiente y el MINAE para poder avanzar de forma articulada con acciones concretas en esta materia. Este formato de liderazgo compartido fortalece la sinergia de trabajo interinstitucional, ya que no se aborda únicamente desde una visión, sea desde la parte climática o desde la igualdad de género y contra toda forma de violencia, sino que se parte de acuerdos interinstitucionales que a la vez alimentan la dinámica de trabajo conjunto en las diferentes aristas y en las entidades responsables para permear a todo el Estado costarricense, sumando a la academia. Por parte de Costa Rica nos hemos enfocado en posicionar como marco de acción global la promoción que asegure la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas en su diversidad para ejercer sus liderazgos y protagonismos como actrices climáticas que desarrollen su capacidad de resiliencia y la de sus comunidades para alcanzar la agenda 2030 y los objetivos del Acuerdo de París. De esta manera, bajo el liderazgo de ONU Mujeres en diversos talleres en los que hemos participado, lideresas y líderes del sector estatal, privado, sociedad civil y organismos internacionales, hemos trabajado en torno a cuatro objetivos comunes, los cuales además se encuentran alineados con las acciones que el país ha venido realizando. Primer objetivo, mejorar el acceso de las mujeres a toda su diversidad a los programas de financiamiento en materia climática. Segundo, fortalecer el rol de las mujeres y las niñas en la transición hacia economías verdes, la nueva economía en donde esperamos las mujeres también lideremos en un 50-50. Forjar la resiliencia de las mujeres y las niñas frente a cambio climático en todo lo referido no solo en materia de mitigación, sino en no referido a adaptación y gestión del riesgo. Mejorar la generación de datos en género y medio ambiente y además avanzar como lo hemos estado haciendo en identificar sectores para reconocer esas brechas. Es importante también rescatar que este tipo de foros como el que estamos participando, pero sobre todo las alianzas intersectoriales nos permiten generar diferentes alianzas estratégicas a nivel de la región y de los países, no solo para concretar acuerdos globales, sino también para fortalecer las institucionalidades locales y regionales. Quiero llamar la atención especialmente por el desempeño que Costa Rica está realizando en la presidencia pro-témpore del SICA y esto nos ha permitido reafirmar lo importante de ver temas como cambio climático y el rol de las mujeres en respuesta a situaciones que nos enfrentamos desde una mirada regional, pero fundamentalmente por ser Centroamérica y el área del Caribe tan frágiles frente al cambio climático. Esto es un tema de carácter estratégico que estamos liderando y es justamente la importancia que le damos al fortalecimiento de las alianzas centroamericanas y latinoamericanas en lo que a Costa Rica y al programa Eurosocial Plus coincidimos profundamente que por esto contamos con años de trabajo conjunto a través no solo de la generación de espacios de diálogo como este sino además de intercambios de buenas prácticas que nos ayudan a apoyarnos en toda la región. Costa Rica tiene además con la particularidad de haber sido graduada a país renta media. Sin embargo, como hemos podido constatar en estos años de trabajo conjunto, calificaciones como esta no implica que seamos países que tengamos resueltas muchas de nuestras dinámicas como las brechas de desigualdad que afectan de forma proporcionada a las mujeres a los adolescentes y a las niñas y fundamentalmente frente al cambio climático. En esta línea quiero aprovechar el espacio para agradecer al programa Eurosocial Plus por trabajar de la mano con nuestro país en la promoción de la cohesión social y a favor fundamentalmente también de la equidad y la igualdad efectiva. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo muy distinguida profesional y bueno María Eugenia entonces le daría la palabra empezando con una pregunta que me gustaría hacerle es como la nueva estrategia de género aprobada por el Parlamento Europeo pretende impulsar la integración de género en las políticas públicas europeas ¿Cuál es el rol en final del Parlamento Europeo en materia de derechos de la mujer y de igualdad de género? Son cuestiones muy amplias pero estoy segura de que usted nos va a iluminar un poco sobre esta temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonella muchas gracias a los organizadores Eurosocial a Juan Manuel a Sonia por esta invitación hemos esperado un poquito pero seguro que le sacamos rendimiento a este conversatorio voy a empezar por el final el Parlamento Europeo tiene un papel de dinamizador diría en este tema y creo además que es el órgano más progresista respecto de los derechos de las mujeres que hay en la Unión Europea incluyo cuando hablo de órganos de la Unión Europea pues evidentemente a la Comisión y al Consejo pero también incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se podrían incluir más pero me parece que son los esenciales desde la Comisión de Mujeres pero también desde la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo yo pertenezco a las dos en el Parlamento Europeo se ha apostado claramente por avanzar en los derechos de las mujeres y de hecho la Estrategia de Igualdad el informe que ha hecho el Parlamento sobre la Estrategia de Igualdad de la Comisión bueno yo diría que pone sobre la mesa los elementos más importantes que hay ahora mismo en la defensa de las mujeres y en la protección de las mujeres por supuesto el elemento de la violencia de las violencias machistas incluyendo ahí evidentemente no únicamente la violencia de parejas y exparejas que las mujeres sufren en la Unión Europea de manera bastante intensa los números son escalofriantes un 33% de violencia física y obsesual un 22% de violencia de parejas y exparejas un 55% de acoso sexual 600.000 mujeres y niñas que sufren mutilación genital estamos hablando bueno de una situación que podría sorprender a muchos que piensan que la violencia pues es cosa de otras de otras regiones del mundo el primer problema que nos encontramos con esto y que desde luego el Parlamento ha denunciado no ya en este informe sino que lleva denunciando desde 2016 es el que la Unión Europea no ha ratificado el convenio de Estambul que es el único instrumento en el ámbito digamos europeo que tenemos para proteger a las mujeres y que es jurídicamente vinculante y no lo ha ratificado porque hay gobiernos y no quiero decir estados porque los estados no son nada son los gobiernos que se sientan en el Consejo Europeo hay gobiernos que se han negado a ratificar ese convenio y son fundamentalmente Bulgaria y Hungría República Checa Eslovaquia Letonia y Lituania pero ahora hemos visto que Polonia además de atacar y de liderar el ataque a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ también se quiere bajar del convenio de Estambul y Turquía pues se acaba de bajar aunque no forme parte de la Unión Europea pero es un socio imprescindible de la Unión Europea este es el primer problema que nos encontramos el segundo problema es que nosotras querríamos plantear una directiva integral que atacara pues todas las formas de violencia contra la mujer y ahí incluimos por supuesto la violencia de parejas y exparejas pero también incluimos la mutilación genital femenina los abortos digamos no consentidos la esterilización los matrimonios forzados la explotación sexual la trata la ciberviolencia la pornografía vengativa y la incitación al odio en internet son todos fórmulas y formas de violencia contra la mujer que están digamos acreditadas en la Unión Europea esta directiva nosotras no la vamos a conseguir digo que no la vamos a conseguir porque el Parlamento la ha pedido hay una buena parte del Parlamento que además está a favor pero no creemos que se vaya a conseguir lo que sí se puede conseguir y en esto si somos estamos esperanzadas es que la violencia machista en concreto la violencia de género se considera un eurodelito por supuesto toda la derecha no solamente la extrema derecha que hoy encontramos en grupos como Identidad y Democracia sino también la derecha que se agolpa de alguna manera en otros grupos como puede ser el de conservadores y reformistas donde están bueno pues dos delegaciones abiertamente misóginas como Vox que es la delegación española una de las delegaciones españolas y PIS que es el quien lidera ahora mismo los gobiernos en economía también incluso algunas delegaciones del Partido Popular no olvidemos que Orbán formaba parte del Partido Popular Europeo hasta hace bien poco entonces la derecha diría en un sentido bastante amplio se opone a que la violencia de género sea un eurodelito y se opone además a reconocer cualquier forma de derecho sexual y reproductivo a las mujeres por supuesto derechos abortos de hecho al aborto legal y seguro pero incluso acceso a otras fórmulas de salud sexual y reproductiva que es una forma también de violencia institucional acabamos de ver como el Tribunal Constitucional en Polonia ha erradicado la causal de malformación fetal para el aborto que era la causal que se usaba en Polonia pues en el noventa y tanto por ciento de los casos de manera que ha sido prácticamente una forma de dar eliminado el derecho al aborto en Polonia y además esto lo ha hecho el Gobierno externalizando su responsabilidad porque teóricamente viene de la mano de un Tribunal Constitucional evidentemente un Tribunal Constitucional que ya ha dicho el Parlamento Europeo no lo estoy diciendo yo que es abiertamente ilegítimo porque buena parte de sus miembros han sido elegidos por ese mismo Gobierno este Gobierno y su Tribunal Constitucional está influido por grupos de extrema derecha pero también por grupos conservadores de carácter religioso como el que representa Ordo Iuris por ejemplo o como en España representa Asteoir o Citindengon el Parlamento en la estrategia en el informe sobre la estrategia recoge expresamente la necesidad de evitar movimientos retrógrados y regresivos en los derechos de las mujeres y señala en concreto a la extrema derecha y a los movimientos antidemocráticos intentando que los Estados establezcan modos de alarma para los casos de regresividad y que ataquen las campañas de desinformación y de hostilidad abierta y explícita contra las mujeres entre otras las campañas que se han hecho contra el convenio de Estambul esto es una de las cuestiones que se señalan explícitamente en el informe lo que quiero decir es que el Parlamento ha sido muy contundente con esto ya sabéis además y si no lo sabéis pues yo lo señalo aquí que hace muy poco el Parlamento también declaró la Unión Europea como zona de libertad para el colectivo LGTBIQ precisamente oponiéndose a esas zonas libres de ideología LGTBIQ que ha declarado Polonia también y que supone que en muchas zonas del país la homosexualidad entre adultos y consentidas es claramente perseguida tenemos otros problemas en relación a la violencia que son importantes por ejemplo que tenemos tipos penales que son diferentes no hay una definición clara de feminicidio tampoco hay una definición clara de lo que sería una violencia contra las mujeres y esto hace que a la hora de recabar datos para saber en qué situación estamos bueno pues esos datos sean disonantes porque lo que un Estado entiende por violencia no es lo que otro Estado entiende por violencia más allá de la mayor o menor voluntad política que tampoco en muchos casos se da es decir que muchas veces tenemos problemas para recabar datos porque no hay voluntad política de ofrecer esos datos pero incluso cuando las hay hay también tipos penales diferentes y divergentes que hacen que no sea tan fácil el informe también hace hincapié en la erradicación de la trata pide por supuesto una directiva de lucha contra la trata con fines de explotación sexual y hace una conexión entre la trata y la prostitución y la pornografía en este sentido el Parlamento tiene una actitud desde hace años abiertamente abolicionista mayoritariamente es abolicionista y de hecho la estrategia de igualdad insisto en el informe se reconoce pues una relación entre el incremento de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución legalizada o regularizada en ciertas zonas de Europa como por ejemplo el caso de Holanda otras cuestiones por ejemplo que se señalan que son importantes y hablo siempre del eje de la violencia es la necesidad de ratificar el convenio 190 de la OIT que habla del acoso el abuso y la violencia en el trabajo en relación al eje de la violencia diría que estos son los elementos más importantes que no es poco porque es digamos la aspiración del Parlamento es bastante amplia después en relación a la economía en relación a la mujer y el trabajo me parece que lo más destacable es por supuesto el subrayado que se hace respecto de la directiva de conciliación que hace falta que los estados la pongan en marcha hablamos de permisos de paternidad y maternidad que se reconocen en la directiva de una manera bastante mínima y lo que pide el Parlamento es que se vaya más allá de esa directiva por ejemplo en la línea de la legislación actual en España que establece como sabéis permisos de maternidad y paternidad obligatorios intransferibles y pagados al 100% es importante que los hombres se incorporen al mundo del cuidado los varones se incorporen al mundo del cuidado no solamente por la sobrecarga que esto supone para las mujeres y por el digamos el paso atrás que supone para ellas en muchos casos en términos laborales sino porque supone también educarlos en el cuidado si en lugar de mandar a los hombres a hacer el servicio militar y aprender a matar les hubiéramos enseñado a aprender a cuidar pues hoy tendríamos una sociedad bastante diferente fundamentalmente porque es una experiencia apasionante la experiencia de cuidar y además hace a las personas más responsables y sobre todo las hace mejores personas y creo que esto es una cosa importante que vayamos en esa dirección voy terminando que no me quiero no sé cuánto tiempo tengo igual me estoy pasando de tiempo no lo estoy midiendo tú me dices Antonella me haces una señal no muy interesante realmente lo que estás lo que estás planteando y sí esperamos la conclusión vale tú me haces una señal cuando me quede medio minuto un minuto y yo cierro bueno una de las cosas también importantes respecto de la economía es el reconocimiento de la brecha salarial de género que cuando estaba Reino Unido se situaban en el 16% ahora sin Reino Unido es curioso se sitúan el 14% tengo que decir que Reino Unido no es un ejemplo a pesar de lo que pueda parecer de país avanzado legislativamente legislativamente no hablo socialmente pero sí legislativamente en términos de protección de las mujeres por ejemplo era uno de los países que no tenía ratificado el convenio de Estambul la brecha la brecha salarial de género se traduce después en una brecha de pensiones que significa que nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos en un 37% y esto es una cosa pues bastante grave considerando no solo que han cuidado toda su vida sino que todavía hoy cuidan de nietos y nietas para que sus hijos y hijas vayan a precarizarse en su mayor parte al mercado laboral el tiempo que las mujeres dedican al cuidado está también muy estudiado y lo que eso representa para ellas en términos laborales pues también y esto hace que también la comisión haya avanzado por presión del parlamento en una directiva de transparencia salarial que se acaba se acaba de sacar ahora mismo se está ahora debatiendo de hecho yo soy una de las de las ponentes que va a trabajar en esa directiva y que es una cosa interesantísima pensar que en toda la Unión Europea solo Alemania para empresas de más de 250 trabajadores y solo Islandia para empresas de menos creo que son 25 trabajadores y España últimamente establecen la obligación por parte de la empresa de publicar el salario de sus trabajadores y trabajadoras para poder constatar la existencia de una brecha salarial de género es decir que las mujeres ganan menos por trabajo de igual valor esto ahora digamos empieza a ser una prioridad en la Unión Europea y es algo pues bastante bastante interesante voy terminando Antonella voy terminando gracias una cosa importante como poderoso caballero don dinero es esencial que la perspectiva de género se incorpore al presupuesto de la línea a líneas presupuestarias concretas y acciones concretas digamos se financien acciones concretas en la Unión Europea porque no solamente queremos brindis al sol sino que también queremos que esas políticas de igualdad estén financiadas y no queremos quedarnos atrás ni del proceso de digitalización ni del proceso que va a suponer la puesta de marcha del Pacto Verde que son las dos grandes apuestas de la Unión Europea en el caso de la digitalización solo un 22% de mujeres están incorporadas al mundo de la inteligencia artificial y hay 3,1 los hombres digamos representan 3,1 veces más más los profesionales dedicados al sector digital si nos quedamos fuera del sector digital nos quedaremos fuera de un espacio de un nicho laboral importantísimo y en cuanto al Pacto Verde reconocer que las mujeres son víctimas en mayor medida de todos los procesos de deterioro ambiental y que además lideramos también en mayor medida todos los procesos de defensa de los comunes la mayor parte de los defensores ambientales son mujeres y también son torturadas y asesinadas por eso así que es importante que nos incorporemos tanto al Pacto Verde como a la digitalización en condiciones de igualdad muchísimas gracias María Eugenia realmente los desafíos que tiene el Parlamento son enormes y hay que tener en cuenta las sensibilidades de tantas fuerzas políticas distintas y de tantas digamos diferencias entre las legislaciones nacionales de todos los países que están en el Parlamento entonces la idea es realmente que el Parlamento pueda empujar hacia la dirección más avanzada o sea hacia las legislaciones los compromisos más avanzados de algunos estados miembros tratando de convencer a los demás que están un poco más digamos atrás de juntarse al grupo al grupo de 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 testa digamos entonces me parece un desafío enorme y que lo está haciendo muy bien el Parlamento Europeo ojalá se puedan aprobar las directivas que usted ha mencionado y tratar de dar seguimiento a los convenios internacionales como como has planteado yo creo que la la próxima ah bueno no no veo la la ministra de de Costa Rica entonces me proponen de presentar a la secretaria de Estado de la Agencia Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Romanía Luminita Luminita Popescu está conectada con nosotros ella nos envió un mensaje video no puedo conectarse por programas de salud y vamos a poner mensaje video sobre los retos de Romanía en el contexto del COVID bueno y después porque yo tenía en mi programa la secretaria de Grecia entonces después seguimos con el programa con Yana en la para las mujeres y hombres, y aumentar la participación en algunas áreas, en la economía digital y en la decisión de hacer posiciones, a nivel nacional de trabajo, puede ser upheld en el campo de educación que prepara a las personas que van a entrar en el mercado en el futuro, como en el área de la vocación y training programas. These programs must guide young people in a way that avoids gender segregation and must be adapted so as to keep faith with changes in the labor market following digitalization, constant awareness raising campaigns in this regard being both necessary and welcome. The participation of women and men in the labor market differs greatly at both European and national levels and changes in the structures of jobs generated by economic development are not sufficient to eliminate gender segregation in employment. It is also particularly important to encourage and develop female entrepreneurship by providing adequate funding, by encouraging self-employed workers and by ensuring access to sources of funding. At the same time, we believe that care policies need to be complemented by employment policies that support the integration into the labor market of unpaid caregivers, to training programs and to the acquisition of new skills that meet labor market requirements, to promoting policies to eliminate gender-based gaps and to improving flexible working arrangements for both men and women. In Romania, the law of equal opportunities and treatment between women and men provides equity by ensuring a fair representation of women and men at all decision-making levels, and the role of political parties and the role of political parties to ensure equal participation of women in all political processes. However, the level of representation of women in politics is far from balance and female underrepresentation continues to be an issue that needs targeted action to eliminate stereotypes that prevent women from being present in politics. Thus, the observance of women in all sizes of political processes, whether they are voluntarily assumed by parties or imposed by legal norms, is an efficient way to ensure the increase of the number of women present in political spheres. More than that, public campaigns and special collaboration in professional networks can play an important role in encouraging women's candidacy and in preparing and training them for a role in politics. Women will continue to be underrepresented in elective positions as long as the number of young women attracted to political life in men's roles. Therefore, it is particularly important to facilitate this professional network that encourages and motivates women to include their professional priorities and involvement in political processes. It is equally important for political parties to ensure the facilitation of women's access to decisions to positive actions to promote and support their candidacy. Thank you. Bueno, hemos escuchado un poco los desafíos que la mujer está teniendo en Romania, que básicamente son muy parecidas, muy parecido a lo que tenemos en todos los países, cuanto a ingreso en el mercado laboral, tema del liderazgo de la mujer. Entonces, escuchamos ahora otra mirada, que es la de Grecia. Creo que está disponible la secretaria general de Grecia, Ana Ormova, secretaria general de la Igualdad, Política Familiar y Demografía en Grecia. Así que, bienvenida, un honor y un gusto tenerla aquí con nosotros. Y le preguntaría yo un poco cuál es el tema en Grecia, o sea, cuáles son los desafíos que la mujer en Grecia está enfrentando y cómo lo está manejando el gobierno de Grecia. Hello, I'm afraid there is a problem with my interpretation, but I'll try to follow. So, good afternoon to all, ladies and gentlemen. Geritele, do you want, I ask you in English? Maybe they... If it's possible, because... Oh, yes, of course. Of course, of course, Yana. Welcome. Thank you so much. Thank you. Well, I was asking you, I guess that the challenges for the women in Greece are more or less the same as we all are facing, and how the Greek government is dealing with the challenges for the women in Greece. Thank you so much for the invitation. Good afternoon to all, ladies and gentlemen. It's, as we said, less or more the same for all over the planet. There is a huge impact of COVID era in aspects of equality issues in general. Last year, leaders from all over the world, during the 64th Commission on the Status of Women, agreed that although 25 years have passed since the Beijing Platform for Action, no country has fully achieved equality in the environment for women and girls. And that significant levels of inequality between women and men still persist globally. At the same time, it is common ground that the pandemic has refilled pre-existing gender inequalities and contributed to widen the gap as women have been on the front line and hit the hardest. In the European level, the impact is visible in women's employment, especially in the so-called feminized professions, in unpaid and unpaid work, in violence against women and domestic violence, in health status and economic empowerment. Women are more exposed to losing their jobs and being driven out of businesses. They face higher barriers to assessing finance while taking on a greater burden on unpaid work and suffering domestic violence as well. In the case of Greece now, which has gone through a decade of strict austerity measures just before the outbreak of the pandemic, the impact of the lottery is an inevitable high. Women in Greece face higher unemployment rates and reduced earnings than men and higher risk of poverty. In Greece, general measures have taken in order to address the health crisis of the entire population, although women seem to be the largest part of the population affected by the pandemic. The elderly, domestic workers and caregivers, workers in the health sector and in education, constitute in Greece the groups that represent the majority in these professions. In the Council of Ministers of Employment and Social Policy of the EU in June 2020, our country and the majority of EU ministers considered that gender impact assessments should be incorporated in addition to the social and economic impact assessments of the policies to be taken for the recovery of the economy. The main challenges now for Greece in terms of gender inequality in the social and economic recovery after COVID-19 are in three pillars. First of all, protections of the right to work and rights at work through the elimination of the gender pay gap, dealing with occupational segregation and women's care progression. Secondly, work and family reconciliation to give women the choice of being active in the labour market, while providing quality care for children and other dependent family members. And last but not least, eliminating violence against women and girls, which the pandemic has aggravated. To overcome these challenges, Greece works on the basis of a national action plan of gender equality, aligned with EU and international obligations in the field of gender equality. The National Action Plan for Gender Equality 21-25 takes into consideration the country's specific needs and the COVID implications. Some of our flagship priorities are, first of all, the ratification of the ILO Convention on Violence and Harassment in the Work of Field. Secondly, the Transportation International Law of the EU Directive on Work-Life Balance for Parents and Carers, introducing paternity leave. The EU share project promoting work-life balance in companies with gender equality labels. And a project called Nannies of the Neighborhood, which targets to facilitate mothers to re-enter the labour market or pursue their career after the birth of their children. And of course, the promotion of gender mainstreaming and sectoral policies. European Union and international organizations emphasize on the gender-sensitive recovery. As the pandemic crisis is still unfolding, the debate in the European Union is how we will recover from its effects while restructuring our societies. The same holds for the international community. This is a rising concern on how to tackle the impact of the pandemic in an inclusive and sustainable way. Issues of gender-sensitive recovery stand politically high on a global basis, which is very important for all states. The international agenda provides a general framework, other which the states can work to achieve valuable deliverables. The EU, in particular, provides for tools and policy frameworks, such as the European Pillar of Social Rights and its implementation action plan. Moreover, exchange of good practices, provision of technical assistance, and expert guidance goal steps towards inclusive and sustainable recovery are essential. In Greece, the main concern is how to manage out of the health crisis and how to strengthen our institutions and policy design to restore social creation and economic recovery. EU funds and guidance are more valuable to this aim. Our conversation today is very important as it will provide us with inputs of how Latin American states are seeing their way out of this crisis. To these remarks, ladies and gentlemen, the economies and societies in the national level will no longer be the same after the COVID-19 crisis, as there are multiple challenges that emerge with an unprecedented force manifesting tendencies that pre-existing crises, but have been amplified during the pandemic. However, a sustainable COVID-19 recovery will not happen without a strong gender emphasis in all its dimensions. It is to this target that we look forward to achieve. It is high time for this that we all work together and took action, taking advantage of all tools and policy frameworks available, while maintaining our dedication to the implementation of the Agenda 2030. I am at your disposal for any further discussion and questions regarding Greek politics, policies especially. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Diana. I believe that we are all in the same boat, as we say. And so that's exactly the direction in which we have to work all together. And this exchange of experience is very important, both for us European and for Latin American countries, because we can compare the challenges we are facing. And we can imagine solutions and we can imagine solutions and push one another towards the most advanced solution after all. So instead of going backwards, we have to go all together united forward. And that's what exactly you are doing here. So thank you very much for your kind words and for sharing with us your thoughts. Thank you very much. Creo que la próxima, yo voy a hablando en español, que es la, el idioma de nuestra organización. La, la próxima panelista. panelista es Ana Onwenuma, presidenta del Comité Superior de Altos Funcionarios del Consejo Nórdico de Ministros para la Igualdad de Género y la Población LGBT de Finlandia. Y creo que Finlandia tiene en este momento la presidencia. Entonces, en esta capacidad, Ana está con nosotros hoy y la agradecemos muchísimo por su presencia. Y la idea es un poco de hablar de este tema, de cómo se coordina el Consejo de Ministerio e Instituciones para la Igualdad para definir las prioridades nacionales y que sean a la vez de interés regional. Y cuáles son los desafíos y beneficios de la articulación de los distintos ministerios, instituciones para la igualdad en los países nórdicos. Es otra cultura, es un poco diferente de cómo manejamos nosotros. Entonces, sería interesante un poco conocer más detalladamente cómo están organizados los países nórdicos y este concepto. Gracias, Anna. Gracias, Antonella. I will be speaking in English, but I managed to understand what you were speaking in Spanish, so I'm very, very proud of myself for that. Thank you for the invitation to come and share what we are doing in the Nordic Council of Ministers. We have actually worked together to promote gender equality for more than 40 years through the Nordic Council of Ministers and we share a vision of a Nordic region with equal opportunities, rights and obligations for all regardless of sex or gender or gender identity. Gender equality, especially in the labor market, is really a hallmark for the Nordics. And the story that we like to tell is that gender equality has been key to enabling this region to become one of the most prosperous and I might also add happy ones in the world. The Nordic region is the 11th strongest economy in the world and gender equality and women's participation on equal terms in the Nordic labor market has been a very big requisite to achieve this position. Our region has made great progress but still many challenges persist and real equality between women and men, boys and girls in all their diversity has not been achieved yet. Within our region, we have progressed towards gender equality by taking different paths and policy measures. The very fact that we have had different experiences is partly responsible for driving the progress. Over the years, we have observed different pursuits in our neighboring countries and it has enabled us to learn from each other, push and nudge each other forward. One important aspect is that all our countries have all worked actively to achieve results in gender equality. Of course, also our societies in the Nordic region are similar and that helps us to benchmark what the other countries are doing. Making progress really requires active gender equality policy work that not only improves the situation for the individual but also lifts society as a whole. A basic premise in our work is that women and men, boys and girls and LGBTI people are not homogeneous groups, but the intersectionality is key here and this is also one main approach that we as a region must still strengthen. How does the Nordic Council of Ministers work? We have our Nordic Council of Ministers for Gender Equality and LGBTI that usually meet once a year and they form our highest decision-making body. That is the Ministers for Gender Equality from our eight countries. Their task is to steer the strategic direction of our work and the ministerial meetings form the basis of political discussions and is also an arena for exchanging experiences and developing and deepening the cooperation. We have an overarching strategy that we call the cooperation program that guides our work. It describes the most important political priorities and defines the most important challenges that we must address and make progress on together during the program period. This is a document that we draw up every fourth year through consultations and a consensus seeking process between our governments. It is a fact that Nordic region is facing a number of challenges regarding gender equality. This has been shown not least through the Me Too movement where women and girls in all their diversity bravely shared their experiences of sexual harassment, violence and violations and mobilized in a common appeal to draw attention to the issue and demand change. In the current program period we work toward four prioritized focus areas where the most acute challenges within our region lay as they pertain to gender equality. The future of work and economic growth, welfare, health and equality of life, power and influence, and gender equality with focus on men and masculinities. Each presidency country then plans their presidency year within this framework. This year as Finland holds the presidency we work for instance with themes like sexual harassment and hate speech online, violence and hate speech against LGBTI plus people, promoting gender equality in early childhood education and caring fathers. Our work must be based on intersectionality. This means that we believe that individuals' position in society is influenced by multiple factors, not just gender but also socioeconomic background, place of residence, origin, family background, educational attainment, age, degree of disability, sexual orientation, gender identity, gender expression and so forth. Also young people from diverse backgrounds should be involved in decision making processes better than today. On the Nordic level I think the recent decision to prioritize LGBTI plus rights in the work program of the Nordic Council of Ministers is also a welcome step to this direction. Thank you. Thank you very much Anna. I see that even in Nordic countries there are challenges to be faced. So I see there is a lot of work to be done in all the countries all over the world. So thank you very much for sharing with us your thoughts. Pienso que estamos llegando a la conclusión de nuestra parte de webinario y lo que me resulta evidente es que la liberación de las mujeres de las ataduras que la han oprimido digamos a lo largo del tiempo tal vez sea una de las pocas grandes causas que nuestro siglo hereda del siglo XX permanecemos luchando para lograr la igualdad de género y cobrando consenso entre las diferentes culturas políticas a este fin pero la verdad es que el problema se encuentra prácticamente en todas las culturas y en todos los países sin embargo la paradoja es que en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad entre mujeres y hombres y no solo los avances alcanzado muchas veces no son irreversibles como lo ha demostrado la pandemia y como estamos viendo en estos meses y creo que debemos dar un impulso nuevo y aún más fuerte a la igualdad de género parece que la globalización se entiende un poco como difusión global de los problemas y no todavía como la de las soluciones entonces tenemos que realmente continuar globalizando las soluciones también y la agenda por la igualdad es amplia compleja postergable y hay que dar pasos de gigante en prevenir y luchar contra la violencia de género en cualquiera de sus expresiones han recordado también la violencia hacia las personas LGBT o sea no hay solamente el tema de la mujer hay también otros temas que requieren acciones decididas y hay que colmar la derecha de género en el mercado laboral por ejemplo como ha recordado Diana y otras o sea la pandemia ha desvelado cuánto la mujer ha sido golpeada en términos de perda de su puesto de trabajo hay muchas estadísticas que yo he escuchado en esos días de la Cepal de la OSD de otros organismos internacionales que son concordes o sea la mujer seguramente está pagando en términos de perda de puestos de trabajo mucho más que los hombres y hay que lograr el tema hay otro tema importante que es lo del equilibrio de género en la toma de decisiones y en la política también es una una cuestión que venimos escuchando desde mucho tiempo que es todavía difícil solucionar entonces el camino es largo y avanzar requiere un fuerte compromiso político social pero lo bueno es que los objetivos están definidos o sea me parece que sabemos lo que tenemos que hacer el consenso está y quizás este momento histórico es bastante favorable para dar pasos firmes hacia adelante para concretar los compromisos implementar medidas para lograr progresos irreversibles esta vez en materia de igualdad de género puede ser que sea el momento favorable entonces hay convergencia de las exposiciones que hemos escuchado en este foro que son prueba de esta visión común que tenemos y bueno yo creo que se observa una no tanto un debate cuanto una polifonía de voces concorde insisto el viento sopla a favor y hay que aprovecharlo hay que actuar sobre las voluntades entonces el foro generación igualdad que ha empezado hoy es un espacio precioso en este sentido porque enciende reflectores y convoca compromisos políticos concretos y juntando los esfuerzos de todo que hasta hoy como decía al comienzo hasta hoy quizás no han sido totalmente sinérgicos en el sentido de que hay muchos actores interveniendo en la misma dirección pero no siempre hay conocimiento y coordinación entre las diferentes iniciativas hoy con este foro podemos tener esta aproximación que me parece muy deseable y útil y finalmente el foro permite también fortalecer la alianza diregional y una plataforma como Eurosocial ayuda sin duda a desarrollar este tipo de alianza apoyando la agenda de género y su inclusión sistemática transversal en los diferentes ámbitos de políticas públicas cierro entonces este conversatorio felicitando de corazón a sus participantes y le doy la palabra a Juliette Grundmann directora regional de la agencia francesa de desarrollo para México Cuba y Centroamérica para el próximo panel muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias Antonella la verdad una maravilla muy rico todos los aportes que se han compartido vamos a hacer un nuevo cambio ya que estamos en esta dinámica así porque es necesario hacer un pequeño cambio en la agenda porque Ana Terron la directora de la FIAB que forma parte lidera digamos el consorcio del programa agrosocial iba a cerrar con conclusiones pero debe retirarse de manera que le vamos a pasar la palabra a ella para que comparta algunas palabras con nosotros algunas reflexiones y luego pasamos ya al panel previsto de manera que Ana la palabra es tuya Muchas gracias Juan Manuel no tengo que retirarme inmediatamente pero no creo poder llegar tan hasta el final de todas formas primer mensaje creo que a la hora que estamos a nadie le va a importar que no tengamos una sesión de clausura así que prometo ser cortísima solo me cuelo entre los dos paneles para decir en primer lugar que el compromiso que adquirimos hoy es el de continuar hasta París y creo que vale la pena decir esto yo le agradezco enormemente a todo el mundo que está en Eurosocial y a los socios lo decía Jeremy y Antonella el trabajo que hemos hecho hasta hoy creo que la igualdad entre hombres y mujeres la igualdad de género es la revolución de este siglo cojo las palabras de Antonella lo arrastramos lo continuamos del siglo anterior desde luego con fuerza y siempre hay una reacción que nos manda hacia atrás pero seguimos yendo hacia adelante y solo hay que comparar la cantidad de mujeres del siglo XX la cantidad de mujeres de nuestras edades y la cantidad de mujeres jóvenes en todo el planeta para ver que vamos bien como vamos bien nos comprometemos a inyectar ahí toda la fuerza que podamos para no retroceder creo que vale la pena que mantengamos esta alianza entre la Unión Europea y América Latina porque si hay dos regiones en el mundo que pueden ser relevantes en ese camino son las nuestras hemos inventado desde tipos penales nuevos que están siendo aceptados por todo el mundo y que han nacido en América Latina hasta formas particulares de trabajo y lucha y creo que es fundamental seguir hasta ahí hasta ahí estaremos no nos vamos a ahorrar las conclusiones del seminario Juan Manuel creo que es fundamental hacerlas pero me comprometo a hacerlo en diferido a que lo trabajemos y a enviarlas después gracias y me quedo de momento atenta al siguiente panel gracias pues muchísimas gracias Ana por tus palabras la verdad y ya sin más vamos a pasar ahí al al siguiente panel que está previsto entonces pasamos la palabra Juliette Grumman que es directora regional de la agencia francesa de desarrollo para México Cuba y Centroamérica de manera que Juliette bueno la palabra es tuya para arrancar este panel muchas gracias Juan Manuel gracias a los organizadores del evento al equipo del área de género de Eurosocial Plus por la invitación de la FD y bueno es un placer introducir el próximo panel que nos vamos a tener la oportunidad de escuchar los aprendizajes bi-regionales desde las experiencias concretas de Eurosocial Plus en varios países quizás quisiera introducir como primera panelista a Alejandra Mora Mora que es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres desde agosto de 2019 y bueno sin para ya que estamos un poco cortos de tiempo preguntarles o escuchar su testimonio sobre cuáles son las prioridades y compromisos de la región actualmente para reducir las desigualdades de género y en tu opinión Alejandra cómo dar seguimiento posterior a los compromisos que se van a establecer a lo largo del foro Generación Igualdad adelante Alejandra y muchas gracias un saludo realmente un un espacio estratégico para conversar de lo que pasan en nuestras regiones Juliette gracias por darme la palabra y Eurosocial por hacer este espacio bueno lo que hemos conversado hoy tiene y si nos damos cuenta que independientemente del espacio en el que estamos nuestras realidades son muy parecidas lo que yo quisiera como Comisión Interamericana de Mujeres digamos como órgano que ve todos los temas de género de la OEA es dar una visión como general pero hacer una puntualización en el tema que estamos trabajando con Eurosocial que es el tema de empoderamiento económico y cuidados pero bueno yo creo que hay que iniciar señalando que COVID ha transparentado una serie de elementos y brechas que ya existían y las transparentó no significa que los estados están asumiendo cosas respecto de ellas pero además profundizó y exacerbó todos los elementos de la digamos que estaban ahí como toda crisis lo otro es que nos damos cuenta de la necesidad de un estado de bienestar social que pueda garantizar y llevar universalidad a todas las personas y aquí hay un tema bastante estratégico y es la universalidad en el tema de la salud y si no mira lo que pasa y cómo se selecciona a grupos en términos de tener una mayor vulnerabilidad frente al acceso de la salud y entonces también aparecen los temas tradicionales digamos y salud y déjenme señalar que los temas de salud sexual y reproductiva que nuestra región no quiere conversar tan abiertamente son temas que están ahí porque no es solo la salud en términos de COVID sino es ese conjunto de elementos y aquí también quisiera tomar el tema de la salud mental y otros que aparecen digamos en el escenario pero hay un tema que no ha tenido nunca una visión de universalidad más bien ha estado asignado al mundo de lo privado al mundo de las mujeres y es los cuidados y me parece que es uno de los que quisiera colocar con mayor fuerza porque justamente es este el espacio donde mostró digamos una mayor impacto ya venía la América Latina la América en general haciendo grandes esfuerzos por visualizar lo que significa el trabajo no remunerado veníamos haciendo cuentas satélites veníamos haciendo encuestas del uso del tiempo veníamos dando cuenta del impacto de esto sobre las mujeres pero llega la pandemia y todo lo que hacíamos en el mundo de lo público se empezó a hacer en el mundo de lo privado y esto impactó enormemente la posibilidad de las mujeres de atender otras cosas y de conciliar su trabajo productivo con el reproductivo entonces hay algunos elementos que surgen el primero que quisiera señalar es que la región y el mundo tiene que empezar a ser un concepto distinto de lo que es trabajo trabajo como transformación de bienes y servicios no puede ser digamos el concepto que integre el trabajo reproductivo hay que ponerlo explícitamente no puede ser que sigamos asumiendo un rol como una extensión a nuestra función de maternidad y que no se reconozca la función y el impacto que tiene en el mundo y aquí hay una serie de elementos que en conjunto con Eurosocial y con el apoyo hemos venido señalando y me parece que es muy importante colocarlos en esto y la primera es considerar los cuidados como un eje transversal de la recuperación y los cuidados entonces tiene que salir de ser un elemento individual de las mujeres y en el mundo de lo privado para ser un tema colectivo y en el mundo de lo público y por supuesto que tiene que ver con corresponsabilidad social y aquí hay otros actores muy importantes y cuando hablamos de alianzas en el mundo de la multilateralidad también hay que hacer alianzas en el mundo de lo nacional y la alianza público-privada para el tema de los cuidados es absolutamente estratégico deben de ser cuidados universales y cuando hablamos de la universalidad y de los derechos y el derecho al cuidado es muy importante porque aparece el rol del estado y aparece en los temas de bienestar social que como modelo hemos venido discutiendo en nuestra región por supuesto que en esta corresponsabilidad también hay que colocar el tema del rol de los hombres en este proceso y si veíamos una diferencia fundamental entre la Europa y la América en el rol de la corresponsabilidad de los hombres en este ejercicio era unas diferencias culturales que son importantes y que hacen que en Europa se pueda asumir de mejor manera esta corresponsabilidad y que haya mucho mayor resistencia y obstáculos en los procesos para la América por lo cual hay que empujar este tema de la reconsideración de la masculinidad de qué significa una paternidad responsable y su rol en los ejercicios de los cuidados por supuesto que también hay que entender la posibilidad de las mujeres post-COVID en este periodo de inserción laboral y por eso hemos creído que los cuidados son un tema estructural para esta posibilidad de la integración de las mujeres en el espacio de lo público y también hay que atender entonces en este espacio del trabajo en el espacio público remunerado todo lo que son las brechas de este modelo de empoderamiento económico y hay que hacer una profunda discusión por ejemplo de todo lo que es el mundo financiero por ejemplo de cómo hay que promocionar los emprendedurismos las empresas de las mujeres los espacios en los empleos de mujeres el mundo de lo financiero debe de hacerse una pregunta de cómo llegar de mejor manera a las mujeres cómo plantearse desde otro lugar todo lo que son los créditos y los avales deben de haber productos y promoción de políticas fiscales que beneficien a las mujeres en sus diferencias debe de revisarse por supuesto en este espacio las brechas que están asociadas al mundo de lo productivo la ruralidad el tema de la digitalidad el tema de la posibilidad de trabajar y de acciones afirmativas es lo que estamos como locando como el gran motor que permite realmente que permitiría amortiguar estos impactos diferenciados que se tienen por supuesto otro tema en el mundo del empoderamiento económico es el trabajo de la informalidad de las mujeres el trabajo también el teletrabajo y las reglas del teletrabajo y la necesidad de promoverlo desde una mirada de la flexibilidad de un trabajo por resultados que también pueda beneficiar esta corresponsabilidad que estamos diciendo para el tema de los cuidados y señalar en esto como el tema estructural los cuidados no ha sido fácil colocarlo en este lugar se ha visto siempre como una extensión de la naturaleza de las mujeres y lo que creo que ha venido pasando es que podemos seguir haciéndolos hay un movimiento hermoso que también conocimos de España de malas madres donde las mujeres porque ya es una demanda clarísima de las mujeres señalan que no se puede seguir extendiendo el uso del tiempo y que por eso otros actores reitero tienen que entrar a este espacio por supuesto que esto lo relaciono con un tema también fundamental que es la activa participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión la experiencia de la región es que nuestro rol en los espacios de toma de decisión siempre ha tenido un déficit pero por ejemplo ahora con COVID todo lo que ha sido los comités centrales de crisis no ha tenido una presencia importante las mujeres de hecho solo dos ministras digamos de la condición de la mujer de la región han estado sentadas en estos comités centrales de crisis y lo que sucede con eso además de desnaturalizar ese liderazgo que las mujeres tenemos que tener esas habilidades diferentes para manejar los procesos de crisis como ha dado cuenta muchas mujeres en relación con la empatía la habilidad de cuidar etcétera tiene un impacto fundamental y es que no se lleva la agenda de las mujeres al mainstream de la discusión lo que hemos visto es que esta agenda nuestra todo lo que hemos hablado ha estado de una perspectiva periférica entonces bueno esto es lo que lo que se está colocando por supuesto en nuestra región por supuesto también está el tema de la violencia que hemos considerado que es una pandemia sombra dentro de la pandemia y cómo hacer o sea cómo hacer en colectivo creo que es parte de lo que hemos venido haciendo intercambiando experiencias viéndonos en colectivo en la multilateralidad afinando conceptos y procesos para digamos acompañar de mejor manera cuáles son los que tienen un efecto multiplicador y por eso insistimos en la agenda de los cuidados porque tiene un efecto multiplicador en todo lo que será la reconstrucción económica el empoderamiento económico de las mujeres volver a y no quedarse en casa como es el famoso statement sino estar en el mundo de lo público tiene también que colocarse la posibilidad de entender que la cuestión social y todo lo que hemos venido diciendo sobre la posibilidad de transformar una agenda tiene que ver con lo que las mujeres estamos colocando y darle a esto una vocería fuerte a la igualdad y a la igualdad como requisito para todo lo que estamos haciendo y como como utopía que es que hay posibilidades de hacerla es parte de lo que significaría una alianza estratégica de quienes trabajamos en la multilateralidad por supuesto que hay que tener claro en esta multilateralidad cuáles son nuestras competencias y nuestros nichos que tienen mayores fortalezas para potenciarlo y bueno y por eso celebro este espacio la posibilidad de trabajo coordinado que hemos hecho como con Eurosocial la estrategia de compartir experiencias es muy importante saber que están haciendo los otros conocer las buenas prácticas las políticas públicas y los instrumentos jurídicos y termino señalando un objetivo estratégico para la Comisión Interamericana de Mujeres y es el hecho de entender claramente la interseccionalidad y las diferencias entre las mujeres hemos entendido de mejor manera los impactos diferenciados entre hombres y mujeres pero las mujeres no todas somos tan iguales y la posibilidad de traer las mujeres rurales indígenas LGTBI etcétera y la otra es la necesidad también de apuntalar de mejor manera la construcción de instrumentos jurídicos internacionales hemos partido de que la la el mundo de lo internacional es un motor de cambio de lo nacional así por ejemplo la Comisión Interamericana de Mujeres que ingestó la Convención de Belén de Pará que hace 25 años se hizo con el tema de violencia y colocó este tema como un eje importante y como al Estado como gran garante de la irresponsable de los temas de violencia hoy día se viene el reto de colocar y de crear instrumentos internacionales para mover la enorme brecha que en materia de empoderamiento está y colocando los cuidados y este tema como estratégico sobre todo en este momento histórico en el que estamos viviendo muchas gracias Alejandra por este testimonio sobre la importancia del tema de los cuidados y también como lo planteaste la necesidad de volver a definir el concepto de trabajo para incluir temas transversales y en particular considerar los cuidados como un eje transversal y central de la recuperación para todos especialmente en un contexto de crisis la próxima exponente es Marisol Touraine ex ministra de asuntos sociales y de la salud de Francia y presidenta de la junta ejecutiva de UNITED también es experta de alto nivel para el programa Eurosocial Plus y Marisol nos va a comentar sobre los sistemas de cuidado con perspectiva de género y en particular cuáles son los desafíos para la construcción de las políticas de los cuidados en América Latina a partir de la acción sobre el sistema de cuidados que Eurosocial Plus está acompañando en Argentina Marisol adelante gracias Juliet muchas gracias a todos es un placer para mí un honor de participar en este evento y por supuesto es importante que tengamos espacios de debate y de intercambio porque ese tema de la igualdad de género es un tema fundamental tan para Europa que para América Latina y en todos los países la cuestión de las mujeres y de la igualdad de género es un tema digamos mayor yo voy a ir de manera digamos más bien muy pragmática voy a entrar en este tema de manera muy pragmática porque me parece que es muy interesante cuando uno mira a la situación de las políticas sociales y de la política de las políticas de cuidado en particular que son políticas que se pueden llamar políticas feministas políticas por lo menos de independización de las mujeres de autonomización de las mujeres pero es algo que no era evidente al principio cuando se implementaron en Europa políticas de cuidado y cuando se implementan ahora políticas de cuidado en América Latina no todos los gobiernos las piensan como políticas de igualdad de género y eso es algo que me interesa mucho y me interesó cuando yo era ministra de asuntos sociales pero también de igualdad de género en Francia porque me di cuenta que las mujeres y las responsables mujeres las diputadas ministras de los años 80-90 en Francia hicieron como un truco o sea por ejemplo para la política de cuidado de los niños decidieron que esa política familiar que es la política más tradicional que pueda existir en el mundo una política natalista una política para que las mujeres tengan niños la transformaron en una política casi feminista diciendo si uno quiere hijos lo que es importante es que las mujeres puedan al mismo tiempo tener hijos y ingresar al mercado laboral y desde ese momento en Europa se pensaron las políticas no solamente de familia pero y de cuidado infantil pero también la política de cuidado de manera más general como una política que le daba la posibilidad a las mujeres de no quedar asignadas a su casa de no tener la obligación de quedarse en su casa para cuidar a los niños para cuidar a los adultos mayores a los padres y a veces al mismo tiempo a los niños y a los padres y eso lo que está sucediendo ahora en América Latina me parece porque en el programa que estamos trabajando con Eurosocial en Argentina que tú estabas mencionando me fascinó la manera que el ministerio de las mujeres en Argentina en Buenos Aires la manera que tenía de proponer una perspectiva que asuma como feminista diciendo no solamente se trata de proponer de brindar servicios de cuidado a las personas que necesitan servicios de cuidado pero también se trata de permitir a las mujeres a las madres a las esposas a las hijas de no quedarse en casa aunque tengan hijos que tengan padres y eso para mí es un movimiento histórico fundamental y si mi primer mensaje realmente es que si queremos si queremos facilitar la igualdad de género tenemos que invertir en políticas de cuidado porque la igualdad de género pasa por el ingreso de las mujeres al mercado laboral y o por su autonomía intelectual familiar sea lo que sea y esa autonomía esa capacidad de ingresar al mercado laboral independientemente de la clase social etcétera etcétera depende de la implementación de políticas de cuidado así que yo lo digo de manera muy clara una política de cuidado es una política de igualdad de género no solamente es una política de solidaridad aunque por supuesto también es una política de solidaridad así que yo diría que por supuesto hay objetivos sociales a la implementación a implementar una política de cuidado por supuesto cuidar a los niños cuidar a los adultos mayores cuidar a las personas con discapacidades también son objetivos fundamentales y no soy diciendo estoy diciendo que eso no es un objetivo que vale la pena pero digo que al mismo tiempo permite lograr digamos la emancipación o dar más independencia a las mujeres y ahí viene mi segundo tema y mi segundo mensaje muy rápidamente que es que si queremos llegar lograr ese objetivo si queremos que política de cuidado signifique más independencia para las mujeres implica que tengamos políticas laborales muy atentas y tenemos que profesionalizar el sector del cuidado ¿por qué digo eso? porque ofrecer servicios de cuidado tenemos la posibilidad de crear empleos en un sector formal el sector del cuidado y al mismo tiempo como lo decía un momento atrás le permitimos a las mujeres de ir a hacer otra cosa otro tipo de empleo pero para que sea atractivo se necesita que los empleos del sector del cuidado sean empleos formalizados profesionalizados dignificados que sea algo positivo para las mujeres de decir yo trabajo en un digamos en un hogar para personas mayores o en un jardín infantil etcétera etcétera y ese tema ese desafío es fundamental también para los países europeos lo digo de manera muy clara porque todavía en Europa en la mayoría de los países europeos la carrera profesional de las personas que cuidan no son tan fácil o sea son empleos que todavía son empleos de mujeres así que no el salario el sueldo no es suficiente etcétera etcétera en países como Alemania Francia por ejemplo se implementaron políticas para profesionalizar eso de garantizar una pensión permitir digamos ausencias en caso de enfermedad etcétera etcétera pero ese tema es fundamental y eso es un desafío en Argentina pero en todos los países latinoamericanos que ahora están pensando en políticas de cuidado así que yo termino ahí diciendo mi profunda confianza y fe en la capacidad que tenemos de implementar políticas sociales de manera general políticas de cuidado pero también políticas de salud en realidad que no solamente sean políticas de protección social positivas pero que también serían políticas de igualdad de género de libertad de igualdad de emancipación así que el cuidado no solamente es la protección social del siglo XX pero también es la igualdad de género del siglo XXI gracias a ti muchas gracias Marisol por esta este testimonio muy importante de la política del cuidado que no solo es una política de la solidaridad pero de igualdad de género y que pasa también por una política del trabajo para profesionalizar todos estos estos trabajos muchas gracias nuestra tercera panelista es Mónica Botero directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y que nos va a compartir experiencias y buenas prácticas en Uruguay relativas a un abordaje y atención integral en materia de violencia y quizás también nos puede explicar cuál ha sido su experiencia de trabajo con Neurosocial Plus en particular en este tema y otra pregunta sería en materia de violencia de género cuáles son las prioridades que la coalición está vislumbrando posicionar en la agenda global gracias Mónica hola buenas tardes a todas y a todos es un placer participar en en este conversatorio donde por de alguna manera hemos constatado las las los temas en común que tenemos dentro de Latinoamérica pero también con Europa quizás a veces desde Latinoamérica se ve como hacia Europa en un sentido de que hay un montón de de situaciones y de de desafíos en materia de género que están ya resueltos que están mucho más avanzados de lo que pensamos y después nos damos cuenta que los desafíos en algunos casos permanecen porque las desigualdades de género evidentemente son demasiado estructurales y cuando tenemos que enfrentar situaciones como la la tragedia sanitaria que está pasando el mundo en este momento nos damos cuenta de los frágiles que a veces son algunos de los adelantos y de los cambios más allá de en el Instituto Nacional de las Mujeres tenemos como prioridad la respuesta en violencia de género pero también tenemos como prioridad el avance en materia de autonomía económica de las mujeres y en ello me sumo a lo que expresaba la exministra francesa y lo que expresaba Alejandra Mora Mora hoy quizá la gran revolución en materia de género revolución pacífica como todas las que han sido en materia de género desde fines del siglo XIX está en la revolución de los cuidados y creo que más allá de requerir de políticas de Estado que por supuesto como siempre son fundamentales y son las que deben dar la señal hacia toda la sociedad también tenemos que requerir el compromiso y la alianza con el sector privado pero fundamentalmente con los ciudadanos como individuos si no logramos un cambio cultural en estos temas si no logramos que realmente los ciudadanos y las ciudadanas se apropien de estos temas de la necesidad de compartir reducir y redistribuir los cuidados en nuestras comunidades será muy difícil que las políticas de Estado e incluso en alianza con los sectores privados logren los avances que necesitamos decía que nuestras prioridades como política de Estado en materia de género están en la misma en el mismo nivel de prioridad el de respuesta a la violencia el de la autonomía económica a partir de las políticas de cuidados el de por supuesto el incremento de la participación política y ni que hablar que la de sumarnos a estrategias globales en estos tres aspectos que creo que tenemos en común nuestros dos continentes y supongo que a nivel global aunque con diferencias en cuanto a los avances en desarrollo socioeconómico que hayan logrado los demás países fuera de de nuestras dos regiones en cuanto a violencia de género que es lo que me preguntaban para no extendernos en nuestras participaciones Uruguay ha logrado incluso en gobiernos de distintos signos que el nuestro que asumió hace un año una una enorme adelanto en materia de arquitectura legislativa podemos decir que contamos con una ley integral de violencia de género que ha sido modelo en el continente básicamente porque integra la visión transversal e integral de la respuesta en violencia de género esto incluye por un lado articular las políticas de género para todo el estado a través de la creación del consejo el consejo consultivo en violencia de género en el que participan lo preside por supuesto el instituto nacional de las mujeres pero lo integra el poder judicial la fiscalía el ministerio de salud pública el ministerio de cultura el ministerio de trabajo el ministerio de vivienda el máximo organismo de educación también y el máximo organismo en respuesta de salud pública eso y por supuesto la sociedad civil que ha sido un factor fundamental desde la reconstrucción democrática en uruguay en 1985 el movimiento social tanto en el sector que proviene del sector académico como el de tratamiento directo con la población han tenido un rol fundamental en la implementación de esta ley y de nuestras políticas en general esta ley decía que implica una respuesta integral de todos los sectores del estado también la creación de un consejo que 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 este genera la política para todo el estado y que además tiene un plan de acción con directivas directrices políticas específicas para cada sector para la educación para la vivienda para el poder judicial el gran desafío incluye también por supuesto un sistema de respuesta del que el Instituto Nacional de las Mujeres es el responsable y que hoy cuenta en un país pequeño de tres millones y medio de habitantes como el nuestro cuenta con un sistema de respuesta en 34 puntos del país cuenta con un sistema de orientación y apoyo telefónico para todo el país universal y también cuenta con un sistema de respuesta para varones agresores que tienen el dispositivo electrónico colocado es una respuesta básicamente psicológica a nivel psicológico y de apoyo que integra por supuesto al agresor pero también a las víctimas mujeres y sus hijos en este sentido en esta implementación de la respuesta a varones es donde Eurosocial ha tenido un rol fundamental para nosotros a partir de su cooperación técnica y a partir de sus aportes en cuanto a la teoría y la forma de poner en práctica estos abordajes de respuesta en varones nosotros queremos en nuestro sistema tanto a nivel del Consejo Consultivo Nacional creado como les decía por la ley integral queremos aumentar la respuesta a varones esto es algo que ya lo tenemos previsto en el presupuesto nacional teníamos estamos cubriendo todo el país estaba cubierto poco más de la mitad porque es el sistema es un sistema muy nuevo y nosotros estamos queriendo construir sobre lo ya logrado y por eso hemos requerido nuevamente una colaboración y una construcción de conocimiento junto con Eurosocial para poder dar esta respuesta pero también nos parece fundamental seguir trabajando en el cambio cultural nosotros creemos que en buena parte de la sociedad me comprende las generales de la ley porque soy comunicadora creo que desde la comunicación hoy creo que todos los ciudadanos conscientes de los países somos agentes de comunicación a través de las redes pero básicamente la comunicación profesional tiene también grandes desafíos en hacer comprender cuál es la naturaleza de la violencia de género y qué tiene que ver con los vínculos de poder dentro de una comunidad y dentro de una comunidad familiar también esto es algo que a veces está muy poco reconocido y nosotros sobre todo por parte de los varones de los varones tanto no me refiero solo a agresores o ciudadanos comunes sino también de los operadores de justicia y los operadores policiales muchas veces la violencia de género se asocia a la delincuencia general de un país cuando en realidad la naturaleza de la violencia de género tiene una raíz muy diferente que la delincuencia común aunque en algunos casos pueda estar relacionada ese es un punto tanto en la comunicación como el tratamiento tanto en respuesta a agresores como en trabajo preventivo con los varones es donde nos interesa particularmente el trabajo con eurosocial pero también Uruguay Uruguay tiene dos grandes paradojas en materia de género una es la de la violencia de género si bien somos un país de avanzada en cuanto a legislación y que ha construido mucha legalidad en cuanto a los llamados nuevos derechos también tenemos en la realidad una realidad en violencia de género muy dura cada 13 minutos en Uruguay hay una denuncia por violencia de género y tenemos una prevalencia de femicidios y de situaciones de violencia particularmente alta comparada con el resto de América Latina cuando en realidad somos un país que tiene unos índices de criminalidad y de violencia particularmente bajos sin embargo en violencia de género si bien se han instrumentado se ha progresado y se ha profundizado en la respuesta de una manera muy significativa los índices logran mantenerse inmóviles si los niveles de los pedidos de ayuda los niveles de concientización de la sociedad la respuesta telefónica por ejemplo eso quiere decir que más mujeres están siendo conscientes de que están en situaciones de violencia pero los índices por ejemplo de femicidios no se han logrado abatir esto implica una paradoja para un país considerado una de las pocas lamentablemente democracias plenas del mundo estamos en el lugar 17 entre unas 23 o 24 democracias plenas y sin embargo tenemos esa paradoja y la otra gran paradoja es la de la participación política estamos en el lugar 17 en cuanto a desarrollo democrático en el mundo pero estamos en el lugar 105 en número de mujeres en nuestro parlamento eso significa que tenemos una carencia importante que nuestra clase política ha estado muy atrasada en comprender la necesidad y la importancia de la participación de las mujeres en los organismos en ese sentido tanto a nivel legislativo en uruguay ya fue introducida el 8 de enero el 8 de marzo un proyecto de ley de paridad en los órganos de elección en las listas de elección al parlamento para el próximo periodo y por otro lado desde el poder ejecutivo nosotros como instituto nacional de las mujeres estamos ya en la fase de terminamos la fase de diseño y estamos a punto de empezar la fase de implementación de lo que llamamos el programa de fortalecimiento para líderes políticas esto esto significa que estamos creando un programa un centro de formación de líderes que ya han demostrado tener determinado poder de penetración en sus comunidades pero le faltan herramientas tanto financieras como de conocimiento para poder liderar movimientos propios o encabezar listas y estamos creando lo que es una creación propia más allá de que estamos con eurosocial estamos también trabajando en un proyecto para conocer experiencias en particular en España en este sentido para poder traducirlas e implementarlas en Uruguay y cambiar ese número que nos avergüenza que es el de estar en el lugar 105 en participación parlamentaria más allá de ser considerado una democracia plena en el mundo eh lamento que he perdido en este momento mi mi imagen quiero así cerrar la participación decir que estamos de acuerdo con los planteos particularmente en el no quiero extenderme en el trabajo de autonomía económica con énfasis en los cuidados y en las políticas públicas en participación política y en violencia de género como ya les explicaba en participación política y en violencia que es donde tenemos nuestros mayores compromisos con eurosocial y desde ya estamos muy entusiasmados de estar en la fase de implementación de estos acuerdos muchas gracias por darnos la oportunidad y saludo a las demás panelistas y a la gente de eurosocial que nos invitó a formar parte de este panel muchas gracias Mónica por compartir las prioridades y los avances y desafíos en Uruguay invito la última panelista que es Anita Zetina secretaria general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana desde enero de 2021 de este año y Anita nos va a compartir cuáles son las prioridades y compromisos que la CISCA la Secretaría de la Integración Social Centroamericana ha asumido en relación a la igualdad de género y los planes de recuperación económica y social en Centroamérica gracias Anita muchas gracias Juliet muchas gracias por la invitación para compartir en este espacio es un gran honor para nosotros en la CISCA participar quiero dar buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en el en el contexto pandemia y ante la necesidad de iniciar prontamente el diseño de mecanismos no sólo para mitigar los daños sino también para sentar las bases de una recuperación y reconstrucción social sostenible desde la CISCA junto con Eurosocial Plus y bajo el liderazgo de los ministros de desarrollo social de trabajo y de vivienda de la región SICA se elaboró el plan para la recuperación reconstrucción social y resiliencia de Centroamérica y República Dominicana un instrumento regional que aborda respuestas múltiples y creativas en materia de políticas públicas para amortiguar los efectos de la crisis el plan comprende la propuesta de creación de un fondo al que hemos denominado fondo del bicentenario para la resiliencia social y siete perfiles de proyectos alrededor de tres áreas protección social empleo y empleabilidad y vivienda y desarrollo urbano sostenible cada uno de los proyectos prioriza la transversalización del enfoque de género y el reto que implica la brecha digital especialmente entre las mujeres plenamente conscientes que las consecuencias de la pandemia han profundizado las desigualdades de género los proyectos recogen nuestro compromiso de acción para mejorar esa realidad así desde el eje de protección social se atacan elementos de carácter estructural para facilitar a las mujeres continuar con sus actividades productivas o ciudadanas la transversalidad del enfoque de género se aborda al promover el cierre de brechas de desigualdad en la distribución de los roles vinculados al trabajo de cuidados y tutela de y la tutela de niños en casa en los hogares de intervención además la redistribución de roles respecto del cuidado posibilitará la preservación de espacios de participación o de mantenimiento de las mujeres ya sea en los ámbitos laborales educativos de participación ciudadana y de desarrollo personal en el eje de empleabilidad y empleo reconocemos la necesidad de facilitar el trabajo y favorecer la inserción laboral de mujeres en sectores más digitalizados este eje implica la consideración específica de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres con el abordaje de las brechas preexistentes y aquellas generadas por la pandemia en todos los ámbitos de intervención los proyectos buscan garantizar la igualdad en el acceso y control de los recursos y beneficios de estos e impulsar el empoderamiento de las mujeres de forma específica se toman acciones en favor del fortalecimiento de las relaciones y sinergias entre servicios de empleo sector privado e instituciones formativas para apoyar la contratación de mujeres formadas en TICS así como mejorar el acceso de las mujeres a un mercado de trabajo digitalizado a través de la formación y los servicios de empleo y el acceso a servicios sociales el eje de vivienda y desarrollo urbano sostenible da importancia al acceso y propiedad de la vivienda para las mujeres promueve intervenciones integrales de renovación barrial considerando procesos comunitarios participativos donde se escuche la voz de las mujeres se incluye un proyecto sobre mapeo y caracterización de asentamientos informales considerando una metodología donde son las mujeres las encargadas de apoyar la recolección de información desde teléfonos móviles generando así capacidades para la reducción de la brecha digital desde el plan y sus tres ejes de intervención hemos planteado como prioridad y compromiso profundizar acciones afirmativas que tengan como sujeto a las mujeres niñas jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad buscando establecer directrices estratégicas nacionales y regionales para organizar coordinar y articular el accionar público en función de políticas de protección social empleo y vivienda además este plan también ha considerado en su elaboración la política regional de igualdad y equidad de género la prexica creemos que uno de los principales desafíos se centra en integrar la perspectiva de género en la recuperación y reconstrucción de la región así como la búsqueda de financiamiento para el desarrollo de acciones en favor de la disminución de las desigualdades estructurales de género nosotros nos encontramos buscando financiamiento a nuestro plan es importante en este punto señalar que sin mujeres no hay cohesión social y que pese a los esfuerzos en cada uno de los países a nivel regional para disminuir las brechas de desigualdad de género los retos persisten hoy mucho mayores por ello es importante que se dé un salto cualitativo en la construcción de políticas públicas siendo parte de ese salto la incorporación e integración de medidas que reduzcan las brechas de género en todos los sectores y ámbitos sociales económicos culturales entre otros espacios como este foro son importantes para promover la integración de los compromisos y prioridades que se establezcan en políticas regionales así como también la búsqueda de sistemas de seguimiento que nos permitan evidenciar los avances y encontrar el camino para transversalizarlos en todas todas las demás políticas que no solamente deban ser de las de género propiamente sino en todas las demás políticas sectoriales por tanto uno de los grandes desafíos que se puede plantear en este momento es la participación real de los mecanismos para el adelanto de la mujer es decir los mecanismos institucionales para dirigir y coordinar las políticas de igualdad de género en América Latina y el Caribe es necesaria su mejora y fortalecimiento para coordinar y garantizar la implementación y el cumplimiento efectivo de las iniciativas que se promueven en pro de todas las mujeres ya sean mujeres niñas jóvenes rurales afrodescendientes indígenas para todas 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 las mujeres muchas gracias y por esta oportunidad y agradecemos a Auro Social Plus por todo el apoyo y por esta invitación muchas gracias y buenas tardes muchas gracias Anita con bueno con tu intervención ya cerramos las las cuatro intervenciones de este panel sobre los aprendizajes biregionales desde las experiencias concretas de Euro Social Plus interesante porque además de todos los testimonios o países o regionales pues realmente se destacó la la importancia y la relevancia de estos espacios de diálogos que son y de intercambios que son muy necesarios y muy importantes sabes como representante de la agencia francesa de desarrollo también los temas que se que se tocaron y que se mencionaron hacen mucho eco a los diálogos que podemos tener en nuestros diferentes países de intervención y y quería aprovechar bueno para 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 mencionar rápidamente la la contribución del grupo AFD que sea AFD pro parco para el sector privado expertise en el foro generación igualdad para justamente trabajar a una hoja de ruta ambiciosa y también con algunos resultados concretos que se están buscando a través en particular del lanzamiento de un fondo de apoyo a las organizaciones feministas con el objetivo de reforzar y financiar a los movimientos feministas de los países de cooperación francesa y se trabajan en todos estos temas que se estuvieron mencionando por las diferentes panelistas la violencia de género los derechos sexuales y reproductivos el género y el clima la autonomía económica etcétera y también me parece un elemento importante como banco de desarrollo es también destacar el rol de estas instituciones respecto a los avances para avanzar en términos de igualdad de género los bancos de desarrollo son actores claves del desarrollo son actores muy importantes del cumplimiento de la agenda 2030 y de la agenda de género 2030 y trabajar a la implementación de financiamientos dedicados a la igualdad de género a la integración en la estrategia de estos bancos de ejes estratégicos de género y de buenas prácticas pues son también contribuciones importantes para justamente lograr todos los objetivos y los retos que se han mencionado en esta sesión muchísimas gracias fue un placer poder participar de este intercambio y bueno buenas tardes para los mexicanos pues muchísimas gracias Juliet la verdad muy interesante el panel gracias por la moderación también por los aportes últimos efectivamente los bancos de desarrollo son actores claves en esta digamos para la agenda 2030 en general y en particular para todos los objetivos relacionados con la equidad de género mucho por hacer y ese fondo muy interesante también de apoyo a organizaciones feministas que es innovador la verdad muy curioso así que muchas gracias Juliet por colaborarnos en este panel bueno la verdad es que ya vamos a ir dando paso al final de este webinario de este seminario yo creo que los objetivos que nos que nos que nos habíamos puesto se están cumpliendo bastante a pesar de este arranque un poco así accidentado que ha habido al inicio pero bueno yo creo que se ha facilitado la comprensión del contexto actual de la agenda de género en las dos regiones con las participaciones de todas las panelistas se ha planteado el rol de la igualdad de género en la recuperación post-covid que esto también era importante y luego se han compartido pues políticas públicas de género y pues se ha aterrizado ya en este último panel en el valor agregado del programa Eurosocial y bueno yo creo que que hemos cumplido bastante pero nos falta una pieza digamos que es la hoja de ruta los siguientes pasos ¿no? de México a París y queríamos darle la palabra a Alfonso Martínez nuestro compañero del área de género para que nos colabore cerrando el webinario también compartiéndonos algunos lineamientos ¿no? del trabajo Eurosocial para las próximas semanas y meses de manera que Alfonso te dejo la palabra y bueno Muchas gracias Juanma nuevamente una disculpa por estos problemas técnicos la verdad creo que a pesar de estos problemas estos problemitas creo que hubo un intercambio muy interesante esta mirada cruzada Europa América Latina nos damos cuenta que tanto en Europa como en América Latina tenemos desafíos comunes en materia de igualdad de género y por ahí también podemos resaltar el compromiso político de los países sobre todo también de los países socios de Eurosocial en la mejora de los marcos legislativos y para tener innovaciones en la creación de nuevas herramientas de políticas públicas para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres sabemos también que por otro lado América Latina tiene buenas prácticas en el sentido de por ejemplo leyes de feminicidio donde la ley de feminicidio tipifica un tipo de homicidio particular que está ligado al género que en algunos países de Europa no tenemos entonces es importante nuevamente tener este intercambio de experiencias para mejorar las políticas públicas el foro generación de igualdad es una herramienta es una plataforma única interesante pero es también un proceso la agenda de género no empieza hoy y tampoco termina en París sin embargo entre México y París es un momento idóneo para que entre los países entre las instituciones europeas y latinoamericanas podamos co-construir mejores marcos para mejorar los derechos de las mujeres y reducir las brechas de desigualdades me gustaría señalar también que el programa eurosocial va de lleno en el foro generación de igualdad con las tres áreas no solamente el área de género sino también el área de políticas sociales donde estuvo representada aquí por Antonella Cavallari el área de políticas de gobernanza por nuestra colega Sonia González que nos está apoyando y por supuesto el área de políticas sociales con Francesco Chiodi entonces desde las tres áreas estamos unidas para mejorar las políticas públicas que mejoren la cohesión social y cuando hablamos de cohesión social no podemos dejar de lado las desigualdades de género porque no podemos dejar de lado la mitad de la población entonces el foro generación de igualdad que se inaugura hoy en México y de manera virtual debido a la pandemia es para Eurosocial un hito importantísimo en las acciones del 2021 pero también en las acciones 2022 y en lo que sería un próximo programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina sobre cohesión social o desigualdad entonces hay un compromiso a corto mediano y largo plazo y en este sentido el programa Eurosocial va a apoyar a los estados y a las instituciones latinoamericanas a moldear la agenda de género a adoptar compromisos reales y a crear planes de acción hojas de ruta entre marzo y julio hoy finales de marzo y principios de julio al final del foro generación de igualdad en París la otra cita vamos a trabajar con las instituciones de colegas los ministerios de la mujer los mecanismos de adelanto de la mujer para crear esta esta agenda con indicadores que puedan permear y que puedan descender hacia la realidad de las mujeres latinoamericanas el programa cuenta con cuatro cuatro apoyos en este sentido cuatro ejes de apoyo uno a la organización de este capítulo mexicano el foro que a lo mejor debíamos de haber hecho un poco más en términos de la organización técnica pero bueno no dependía de nosotros la gestión de la plataforma mexicana para este foro pero también apoyar este diálogo durante los tres días del foro en México el segundo eje de apoyo estamos brindando un soporte técnico a tres de las seis coaliciones que son tres coaliciones primordiales para el área de género por nuestro trabajo desde hace más de cinco años perdón desde hace más de cuatro años el tema de violencia de género el tema de justicia climática el tema de justicia económica también en este caso estaríamos apoyando también de manera puntual las otras dos coaliciones lo que son tecnologías y la colección de salud sexual y reproductiva donde Francia está muy invertida dos países Francia y España que donde de donde son los dos miembros del consorcio son países campeones en el foro de generación de igualdad simplemente para resaltarles la importancia política que tiene el foro no solamente en términos del programa euro social como un programa de la unión europea pero también sino también en cada uno de los estados miembros que son países campeones de los cuales nuestras instituciones dependen y finalmente el otro eje es apoyar los vínculos entre estos dos eventos México hoy París a finales de julio y principios de julio y este diálogo este seguimiento y sobre todo post París entonces en términos en términos de la coalición de violencia vamos a intentar transformar para mecanismos de apoyo mutuo entre Europa y América Latina en términos de la coalición feminista vamos a intentar crear mejorar políticas de género con perspectiva también climática no solamente perspectiva de género pero perspectiva de género y cambio climático medio ambiente y en términos de justicia económica como ya lo ha hablado la CIM trabajar sobre las desigualdades en todo lo que es los ámbitos de autonomía económica de las mujeres a lo mejor pensar redefinir el concepto de trabajo el concepto de corresponsabilidad porque vemos que a pesar de que la pandemia hombres y mujeres estamos en casa la repartición de trabajo es casi la misma o peor de lo que existía antes de la pandemia entonces tenemos tres tipos de herramientas para conseguir este intercambio asistencia técnica a los países latinoamericanos para elaborar los planes de acción y mejorar las contribuciones y los compromisos con esta mirada euro latinoamericana vamos a lanzar webinarios y eventos que permitan enriquecer estos compromisos a través de un diálogo entre especialistas entre redes europeas y latinoamericanas y vamos a brindar asistencia técnica para que otros países latinoamericanos puedan unirse a las coaliciones y puedan materializar eso en compromisos reales pretendemos también crear un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los compromisos para que quede post foro como lo que existe para la agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible y bueno sabemos que es una hoja de ruta muy ambiciosa pero se trata de un ideal vamos construyendo eso poco a poco y la verdad haremos todo lo posible desde todo el programa de eurosocial para que pueda ser necesario necesitamos del apoyo y de la voluntad de las contrapartes nosotros no somos nada si no tenemos el apoyo de en este caso los mecanismos de adelanto de la mujer sabemos que están muy comprometidos agradecemos este apoyo y lo tomamos tomamos esta estafeta y queremos trabajar para mejorar la agenda de las mujeres y reducir las brechas de desigualdades entre mujeres y hombres desde todo el área de género que estuvo a la cabeza de la realización de este webinario muchas gracias por su tiempo la verdad este es este webinario es la materialización de un trabajo de hace días, semanas y de todo un equipo de todos mis compañeras compañeros que están tras bambalinas trabajando de las intérpretes de todos nuestros colegas de las otras áreas la verdad estamos aquí y estamos terminando este webinario como fruto del trabajo de todo un equipo que está muy comprometido con este este ideal de mejorar la agenda de los derechos de las mujeres muchas gracias que tengan una excelente tarde en México una excelente noche en Europa y seguimos hablando este solamente el comienzo de esta buena relación fructífera de trabajo entre Europa y América Latina dentro del foro que gracias sin igual sin igual que gracias